Señor presidente, señoría, no es la tercera vez que hablamos del soterramiento de la LZ2, es la primera vez que hablamos de ello. Usted me ha preguntado varias veces, pero no me ha preguntado exactamente por este proyecto. Y yo no me destaco precisamente por estar atacando al anterior gobierno, ¿no? Pero ante una exigencia de usted de que haga las obras de una forma inmediata, mi respuesta es que si yo hubiera tenido proyectos cuando llegué para llevarlo a cabo, el citarlo, lo hubiera hecho. Usted solo toma eso como una crítica. Señorita, miren, lo que está previsto en el convenio de carretera no es precisamente soterrar la carretera, la LZ2, a la altura de Playa Onda. No es lo que está previsto, no está previsto eso en el convenio. Lo que está previsto en el convenio de carretera es precisamente actuar en la denominada LZ2, tramo aeropuerto hospital enlace de Argana. Ahí está precisamente esa parte en la que usted citaba. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos contratado primero un estudio alternativa de ese tramo. Que lo contratamos al principio de legislatura, lo tuvimos, acabó ese trabajo en octubre del 2020. Posteriormente a ese estudio de detalle, se encargó un estudio de viabilidad de una de las alternativas que era el soterramiento de la LZ2, precisamente a la altura de Playa Onda. Después, ese trabajo se nos entregó al principio de este año y ese trabajo de viabilidad técnica y medioambiental nos indica que la alternativa mejor no es precisamente soterrar esa parte de la vía, sino hacer una vía alternativa porque es más viable desde el punto de vista técnico y medioambiental. No se trata de consumir terreno. Nosotros no estamos haciendo o llevando a cabo iniciativas por capricho, sino en base a los informes técnicos y a los estudios técnicos que se hacen y que hemos encargado. Dos estudios técnicos que hemos encargado en estos tres años de legislatura. ¿Qué hemos encargado? Porque nosotros lo que estamos haciendo es encargar estudios, llevarlos a cabo y en base a esos estudios y conclusiones, encargar los proyectos. Lo que hemos hecho con esa alternativa, que conocen muy bien el cabildo de Lanzarote, es una vez que sea asumido por los servicios técnicos de la consejería, va a pasar al cabildo de Lanzarote porque sabe usted también, como yo, que hay que incorporar esa alternativa al plan insular ordenación que nos tiene previsto esa vía. Por eso es otra enorme dificultad, por eso son las dificultades de esos problemas. Pero a la margen de esto, sabe usted que hemos encargado una obra, que el año pasado se adjudicamos tres millones de obras en obras en Lanzarote. Hemos adjudicado una obra muy recientemente, la cronita de la calderina en el municipio. Gracias, señor consejero.